Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JaxTP, hoy estamos aquí en Grimas, o Grimas, es Grimas, es Grimas Grimas, efectivamente es Grimas, Grimas cierto? Grimas, Grimas, ok estamos aquí en Grimas, es un juego de terror al parecer No se que hacemos aquí, parece que estamos en una fábrica, porque esta puerta tiene incógnitos y porque no podemos entrar? Hola amigo, porque tienes una máscara de gas? Y aquí está, hola Grimas, me dice que me una al grupo para un extra de vida, interesante Ahí está, ya me uní al grupo, vamos a ver y... porque no me dan nada si yo ya me uní al grupo Bueno me estafaron, y esto que es? Tenemos que abrirlo? No, requerimos una llave, vean tenemos bebida de Grimas por todas las paredes Puedo agarrar una bebida? Quiero agarrar una bebida, no me dejan, puedo correr, ok lo tengo todo fríamente calculado al parecer La llave roja y verde spawnean en dos locaciones diferentes, ok Hay que recolectar 12 bebidas de Grimas para escapar del laberinto, ten cuidado con Grimas Se encuentran las llaves de colores para abrir ciertas puertas Y podemos usar las habitaciones para escondernos de Grimas, ok está bien, ya entendí, puedo salir? Puedo salir Hola, estamos en... que paso? Escuché algo, escuché algo por ahí Tenemos la primera bebida de Grimas, ahí está, 1 de 12 Solamente tenemos que recolectar bebidas, cierto? Voy a usar la linterna por seguridad Siento que algo me está observando Llave roja, no está aquí, intenta buscar en otro lugar Ok, entonces vamos a buscar en otro lugar ¡Ay no, es rápido! ¡Es rápido! ¿Qué pasó? ¡Es muy rápido! ¡Ah, es cierto! Podemos correr, me había olvidado No, 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 quiero guardar mi progreso porque recién hemos empezado Me olvidé que podíamos correr, igual, cuidado Agarra esto, Jax, muy bien, está por... ¡Ay no, ya viene! ¿Dónde me escondo? Creo que me dijeron que me puedo esconder en la habitación Hola Grimas, adiós amigo, que la fuerza te acompañe, compañero ¿Se fue? Ok, creo que sí se fue ¿Me hace da... ¡Ay no, es cierto! Podemos correr ¿Esto me hace daño? ¡Ay no! La bebida derramada en el piso de Grimas Es muy pegajosa A ver, me escondo Atrapuesta pobre... Atrapuesta pobre compañera ¡Escóndete, Jax! La llave roja no está aquí Busque en otro lugar, pero si aquí está la llave roja Ok, tenemos la llave rojita ¡Ay! Ya sabía que estaba atrás ¡Vean esto! Me dejó un charco de... de bebida de Grimas Pues hay que estar muy, muy atentos a todo Otra bebida más ¡No! Me cerraron la puerta ¡Ábrame, por favor! Quiero salir de aquí No pensé que iba a ser tan peligroso escapar de Grimas Vamos a ver, seguimos buscando cositas ¡Ah! Es la puerta final, listo Requiero encontrar dos bebidas para escapar Vamos a ver, ¿qué es esto? Hay como un laboratorio de bebidas de Grimas, ¿no? Vean, es como una fábrica de bebidas de Grimas esto Y Grimas no puede entrar Creo que se asusta al verme Hola, amigo, ¿dónde está? ¿Puede entrar aquí? No entras, ¿cierto? No entras, no entras Dime que no ¡Ay! Sí entra, sí entra, sí entra ¡Y corre! ¡No! 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 Yo pensé que podía escapar ¿Y qué pasó? Me puse de color negro Yo pensé que podía escapar No hay que dejar que Grimas nos acorrale ¡Ah! Tenemos un mapa Hay varias llaves Llave roja, verde Y... rosada y amarilla Ok, pues vamos con cu... ¿Por qué me cierran la puerta? Vamos con cuidado entonces ¡Ah! Vean eso, hay un contador ahí Se abre y cierra la puerta cada 15 segundos al parecer A ver, ciérrate por favor Ciérrate puerta ¿Te cierras? Se va a cerrar en 5... No, 4 segundos No sé dónde está Grimas Pero no quiero que me vea 2, 1... ¡Ahí está! Se cierra ¡Ah! Se cierra la puerta Siento que me está persiguiendo Pero no, no está cerca Grimas Vamos a ver... Hay que recolectar otra vez Bebidas y... ¡Ay! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡No! 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 ¡Acá arriba! ¡Hay una bebida abajo! Ok, estoy a salvo Es una zona secreta esto Voy a bajar porque requiero esa bebida Una bebida ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Pensé que estaba atrás Ya no quiero jugar con Grimas Me dio muchos nervios Pensé que estaba atrás Grimas Aquí pone la llave roja ¡Amigo! ¡Salta! Y acá hay otra bebida Y aquí está el mapa otra vez Nosotros entramos al ducto de ventilación secreto Pero requiero la llave de color rojo Me tiro Ok, estamos otra vez en estos pasillos aterratores Aquí está la llave No, no está la llave Tampoco encontré la... ¡Ay! ¡No! 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 No encontré la bebida ¿Dónde está la bebida? Por aquí... ¿No hay bebidas? ¿Es en serio? ¿En este lugar? ¡Ah! O sea, yo no me asusto con Grimas, pero sí me asusté con ese compañero. ¿Por qué me asusté con ese compañero? Esto por aquí, esto por aquí. A ver, no, no me cierren la puerta, por favor, quiero salir. Aunque creo que mejor que me hayan cerrado la puerta porque ahí está Grimas. Me alejo, me alejo. Ahí está Grimas. ¡Y me voy! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Aquí, 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 ok. Este shake de Grimas y la llave roja. Ya tenemos dos llaves y la linterna no lo he usado para nada. Grimas, amigo, por favor, vete, vete. Muchas gracias, yo me voy. Cuidado con el charco de Grimas. Ay, no, la puerta, la puerta se cerró. A ver, aquí hay otra bebida. No creo que Grimas han de... No sé dónde está, pero me tengo que ir. Vamos rápido hacia ese ducto de ventilación. No quiero volver a toparme con Grimas en ningún lugar. ¿Dónde está? Parece que me persigue, pero no está cerca. A ver, por aquí, llave verde. Ahí está, puerta verde. Y tenemos un shake de Grimas y la llave amarilla. Pues aparentemente estamos yendo por buen camino. Eso espero. Lo único malo es que Grimas sigue por ahí. Es lo único negativo. Compañero, corre y sube porque aquí arriba tenemos la puerta rojita. Ya tenemos la mitad de las bebidas de Grimas. ¿Qué es esto? ¿Podemos entrar? Quiero entrar. ¿Qué hay aquí adentro? Hay una mesa y ahí al fondo veo algo. Ahí al fondo, otra mesa. Pero, ¿qué es esto? Y hay otra mesa más. Aunque ahí está la llave de color negro. Creo que tenemos que abrir eso. Ok, más cositas por hacer. Abrimos esto. Y tenemos bebida y una llave azul. ¿Dónde estaba la puerta azul? No creo que Grimas esté acá arriba, ¿no? Escucho sus pasos pero dudo bastante que esté arriba. Llave azul... No sé dónde va. Hay que buscar la puerta azul entonces. Hola, Grimas. Aún nos faltan varias bebidas más por recolectar. Yo estoy perdido. No les voy a negar pero estoy muy, muy perdido. No sé por dónde... ¿Por dónde está? Ay, no. No sé. No sé. No sé. Es que me alerta de que está cerca pero... No. 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 Que no venga. Que no venga. Ay, no. ¿Qué tensión? ¿Qué tensión que te pone? Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido a este cuarto. ¿Qué tensión que te pone ver a Grimas? Amigo, vete. Ah, está por aquí también. Es cierto. Ay, no. Atacó a ese pobre compañero. Ah, otro compañero más. Uy, no. Grimas, ahora mismo... Uy, entre a las justas. Necesito encontrar la puerta amarilla y la puerta azul. A ver, ¿dónde está? Hay más rastros de Grimas por aquí. Compañero, ¿sabes dónde está la puerta azul? No. Ok, muchas gracias. Vamos a avanzar. Puerta rosada. Amigo, muévete por favor que me pone un poco nervioso que no te muevas. Ay, no. 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 Estaba atrás mío. ¡Qué tensión este juego! Ni me puse tan tenso cuando jugué Color or Die o Cheese Escape. ¿Qué es esto? Tengo... Me está dando miedo. No sé por qué, pero ya me está dando cositas jugar esto. A ver, ¿dónde está la puerta azul? Puerta azul. Puerta azul. Ay, no. Ay, no. Amigo, 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 amigo. Me voy. Me voy, compañero. ¿Dónde está la puerta azul? ¿Por aquí? Seguramente está por aquí y yo dando vueltas por otro lado. Vamos a ver. Ah, otro milkshake. Bueno, milkshake no. Una bebida de Grimas. Puerta azul. ¿Dónde está? Aquí está la amarilla. Ok, abrimos esto. Otro shake de Grimas. Y la llave rosadita. Puerta azul. Yo recuerdo haberla visto, pero ahora mismo no sé dónde está. ¿Dónde puede estar la puerta azul? Yo la vi hace rato. ¿Dónde está? Que no la veo. Ah, está aquí. Ok, ok. Ay, no, no, no. ¿Está cerca? Ah, pensé que estabas... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me persigue? O sea, supuestamente está cerca, pero no lo veo. Es como un bujo extraño, ¿no? O sea, debería de estar cerca. Ahí está. Ay, no, no, no. Es cierto, es cierto, es cierto. Ok, ok. Estoy seguro aquí. Estoy seguro. Agarramos otra bebida más de Grimas. Tenemos la llave rosada. Creo que es la última que tenemos que usar para ganar esto. Eso es pe... Ay, no, amigo. Quiero salir, pero te traí esta... ¡Amigo! ¿Por qué? Pero, pero ¿por qué no te moviste, compañero? ¡Qué raro! O tal vez es un sacrificio de ese compañero para que yo pueda ganar. No, no creo. Solamente no sabía a dónde ir y ya está. Ay, no, 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 no. Ay, no, no. Déjame ir, por favor. Me acaba de acorralar Grimas. Amigo, eres muy feo. Ya me dejó un charco por ahí. Déjame ir. Se siente muy extraño saber que hay un monstruo morado gigante persiguiéndote. A ver, por aquí ya no tenemos nada. Hay que encontrar la puerta rosada. ¿Dónde está? No me pregunten a mí porque yo ya me olvidé. Tengo memoria de pollito para estos juegos. Hola, hola. Hay algo. No, no hay nada. Ya creo que encontramos casi todo. Nos faltan solamente dos bebidas más. A ver el mapa. Aquí hay un ducto extraño que no sé para qué sirve. Aquí hay incógnitas. ¿Qué es esto? Es como un lugar secreto al parecer. Quiero entrar a ese lugar secreto. Y nos falta la puerta rosada. No entiendo ese mapa. Lo único que quiero saber es dónde está ese lugar secreto. Ah, otra bebida más. ¿Este lugar ya la habíamos encontrado? No, no la habíamos encontrado. O sea, solamente me falta una bebida y terminamos esto. Cuidado, cuidado. No, 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 no. Ay, no, no, no. Cuidado, cuidado. Por aquí supuestamente hay un lugar secreto. Según el mapa veo incógnitas por aquí. Si yo salgo a la derecha, me voy de frente y puedo entrar. A ver, la derecha, me voy de frente y por aquí. ¿Este es el lugar incógnito? Supuestamente este es el lugar secreto, ¿no? O no lo sé, tal vez sí, tal vez no. Pues parece ser que ese era el lugar secreto. Vamos a ver. Tenemos la llave rosada y una oportunidad para ganar. ¿Dónde está la puerta rosada? Que no lo hay. Por favor, ya estoy a una bebida de ganar. No creo que me atrape Grimas. No creo. A ver, igual hay que ir atentos. Escucho a Grimas. Ay, no, no. Me persigue a mí, me persigue a mí. No voy a correr. No voy a gastar mi corrida para escaparme. Porque estoy seguro aquí. Se fue. Creo que se fue Grimas. Amigas, ¿sabes dónde está la puerta rosada? No, no. Ahora sí lo gasto. Ahora sí. Creo que lo vi. Creo que lo vi. Ok, compañero. Desde hace rato estás aquí, amigo. ¿Por qué no te mueves? Y se agacha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? No entiendo. Está desde hace rato aquí vigilando algo. Ok. Abrimos esto. Abrimos. Ay, no. Qué miedo. Ya no quiero. Agarra la bebida, Jex. Ok. La puerta gigante ha sido abierta. Ahora tenemos que escapar por ahí. La gran pregunta es, ¿escaparemos? Porque Grimas está rondando. A todo esto ya me dio curiosidad en crear una bebida de Grimas en la vida real. Ay, no, no, no. Vete, vete, vete. Ya está. Vete, amigo. ¿Por qué me persigue a mí? O no hay nadie más jugando. Hay varios jugando. Se ha obsesionado conmigo, Grimas. Ese charco da... Lo escucho, lo escucho. La puerta gigante está aquí. ¿Dónde estás, amigo? ¡Adiós! ¡Mira esto! ¡Ya escapé! No entró. No entró, ¿cierto? A ver, tenemos aquí una llave... ¿Llave blanca? Y acá hay una puerta de color negro. No quiero escapar todavía. Siento que tenemos una misión secreta por hacer. Esto no está aquí sin ningún motivo. ¡Algo! No, no, no. Ojalá que no esté Grimas por aquí. Falta algo. Hay que encontrar un secreto, al parecer. Porque esto todavía no termina. No he visto por ningún lado una puerta blanca. Así que hay que investigar bien. ¿Dónde está la puerta blanca? Es que aquí me dice que hay una incógnita. Pero... ¿Dónde? A ver, ¿dónde? Ya podemos escapar, pero quiero abrir esa puerta de color negro. Seguramente la puerta blanca tenga un hacha o algo para abrir el coso que está ahí arriba. Requerimos abrir un cosito. No, no, no. Vete, vete, vete. Ok. Interesante, interesante. ¿Qué hacemos con esta llave? Necesito encontrar el lugar secreto ahora. ¿Estará por aquí adentro el lugar secreto? Tal vez, no lo sé. ¿Qué es esto? Parece ser que este es el lugar secreto. Eh, no, no es el lugar secreto. ¿Tú eres el lugar secreto? A ver, ¿lugar secreto? No, parece que no tampoco. O sí. Eh, no. Ahí está Grimas. Lo acabo de ver. Así que no voy a bajar. Entonces, ¿cuál es mi lugar secreto? Requerimos ir a un lugar secreto ahora. Para abrir esto, es que tenemos que abrir esta puertita de aquí y agarramos la llave de color negro. ¿Pero cómo? O sea, la pregunta es ¿cómo? Aquí hay otro mapa más. Tenemos que entrar a ese lugar incó... Acá hay otro lugar incógnito. De hecho, hay varios lugares incógnitos. No, este mapa no está bien realizado. Chicos, estoy dando vueltas por todos lados y no he encontrado la puerta de color blanco. Algún día te abriremos, compañero. Déjenme escapar, por favor. Ahí está. Escapamos de la fábrica aterradora. No sé dónde estábamos metidos, pero escapamos de Grimas. Escapaste, Jex, nos dice el juego. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Escapamos de Grimas, por fin. Felicidades. Otra vez. Y con tres puntitos. Pero no estás libre todavía. ¿No escapé de Grimas? No estás libre. ¿No escapé de Grimas? Otra vez me lo dice. No estoy libre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, no! ¿Quieren que tome la bebida de Grimas obligado? Bueno, nunca encontramos la... La puerta de color blanco. Estaba aquí. No, pero lo teníamos aquí. No me di cuenta. Todo es tu culpa. Y recién me dan la vida gratis extra. Bueno, chicos. No logramos descifrar el final secreto. Igual sí escapamos de Grimas. Compañera, ten cuidado que ahí... Compañera, ten cuidado que ahí viene. Bueno, atrápame, compañero. Ahí está. Ya saben, chicos. Recuerden dejar mucho apoyo a este video. Dándole like, comentando y suscribiéndose. Recuerden activar la campanita que se me ayudan un montón. Sin nada más que decir. Yo soy Jex. Amigos, ¿a dónde están viendo? Yo soy Jex. Y nos vemos... Hasta la próxima.